Y me entregaría por completo ahí, totalmente. Y qué lindo es enamorarse y compartir, ¿verdad? Y es el amor más grande de mi vida. Para mí fue una gran decisión, hoy en día la veo haciendo logros profesionales. Su carrera se extiende por más de cuatro décadas. Sin duda alguna es una de las actrices más respetadas del mundo de la farándula. Erika Buenfil nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León. Ha incursionado en el mundo de la actuación, mediante cine, teatro y televisión donde es más conocida. Además de tener experiencia en la conducción, y finalmente en el canto, en donde incluso grabó tres discos, titulado Se busca un corazón, Soy mujer y cerca de ti. A inicios de los 70, ella fue con su hermana un casting para un programa de niños en la que finalmente quedó seleccionada. Estos fueron Cinelandia, festivaleando y la hora de la merienda con Teresita. No fueron más que los primeros pasos de aquella estrella naciente, que estaba a nada de triunfar por lo grande. Ahora conocemos principalmente a Erika Buenfil por ser la reina del TikTok, y aunque desde muy pequeña su vida ha sido muy pública, en cuanto hablamos de su vida privada, ella prefiere mantenerlo todo en secreto. Lo cierto es que sin duda alguna, ella no ha tenido buena suerte en el amor. No ha encontrado a una persona que la ame y la quiera tal como ella quiere, lo desea y por supuesto lo merece. Y es que ahora, medios de comunicación aseguran, que Erika Buenfil está sosteniendo un noviazgo, con nada más y nada menos que Manuel Palomares. Ambos se conocieron en el 2021, cuando realizaron una sesión fotográfica para la famosa revista People en Español. Esas fotografías dieron mucho de qué hablar. Pero no solamente dieron paso a una bonita amistad según mencionan algunos medios de comunicación, el amor logró sobrepasar el lente de la cámara, y ahora ellos dos tienen un noviazgo. La relación de amistad que desde hace algún tiempo ha existido, entre la reconocida actriz Erika Buenfil, con el actor juvenil Emanuel Palomares, podría haberse tomado otro rumbo. Pues aunque él podría ser su hijo, hay quien asegura que los famosos son novios. Y es que desde hace tiempo, luego de que Erika se volviera la reina de TikTok gracias a sus videos, no perdió la oportunidad de hacerse de las suyas en la web en complicidad con Emanuel Palomares. De acuerdo al canal de YouTube MKT Videos, Erika y Emanuel se conocieron para hacer una sesión fotográfica, pero esta colaboración sirvió como el inicio de una intensa amistad entre famosos, ese amor de amigos se convirtió en algo más fuerte. Y según dice la misma fuente, ellos llevan supuestamente 7 meses de noviazgo. A tan solo 3 meses, después de que coincidieran en dicha sesión fotográfica para la publicación mexicana, para ganar VIP. Fue así como empezaron a seguirse en redes sociales, y a tener mucha cercanía con el fin de seguir teniendo complicidad en los divertidos videos de TikTok. Aunque ni Erika ni Emanuel han confesado que el atractivo que cada uno tiene resulta atractivo para el otro. Supuestamente esta historia se volvió más intensa, cuando el actor venezolano le propuso a Erika que se volvieran a ver pero en un restaurante. En esta ocasión era para hablar sobre ellos, y desde ese momento supuestamente iniciaron una relación sentimental. Sin importar la gran diferencia de edades, la rubia mexicana de casi 60 años, le lleva casi 30 años de vida al venezolano, quien tan solo tiene 32 añitos de edad. Mira este siguiente video, que seguro te encantará mucho más que este, síguenos en el Muro de la Fama para más noticias del mundo del espectáculo.